¡Vamos a ver qué tenemos en esta parte! En esta parte le van a cantar las chicas, ¿sabes? Ustedes ya saben, ahorita no va, dice! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos a cantar todos, juez! ¡Buenos! 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 Quiero ver, ¡todo el mundo a cantar! Ella durmió al calor de las maestras Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás no se han escribido Que nunca soñé, casi a casi a dos ¡Vamos a ver todos los que estamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte el amor! ¡De música y llena! ¡Vamos a la torcida! ¡Vamos a la torcida! ¡Vamos a saltar la lata! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! Siento el calor, en toda mi piel, en mi cuerpo caer Estrella jugada, siempre mi ser, miseriosa mujer Nosotros el sol va a colar, hasta el sueño se irá por la venta. Tu alma va a ser rituada, desde el mundo, porque buena ciudad. Debo saber que hay verdad, en algo que hay que buscar, una señal, una canción. ¡Suscríbete al canal!